Y seguimos con más para su bienestar aquí en A Tu Salud Life. Nos encontramos en el Hotel Humboldt, en su restaurante. Este hotel queda en la cima del Cerro Lávila. Ese cerro bellísimo que bordea la ciudad de Caracas, capital de Venezuela. Me acompaña Alejandro Trocel, que nos ha preparado. Él me va a decir qué exactamente nos preparó, porque no sé ni el nombre, ni exactamente lo que es Intuyo. Intuyo, bienvenido a nuestro programa una vez más. Gracias, María Laura. Siempre un placer tenerte por aquí. A ver, ese es salmón, ¿correcto? Correcto, ese es salmón, salmón curado y rostezado con, flambeado con licor de anís. Ok. Lo rostezamos y bueno, es como un carpaccio, una especie de carpaccio de nuestra manera. Pero se ve delicioso. ¿Y esas pelotitas de qué son? Son asferas de queso de cabra con semillas de sésamo. Envueltas en semillas. Sí, correcto. ¿Y el aderezo cómo lo preparamos? El aderezo es a base de parchita. Pero explícame la preparación. Correcto, es básicamente cocer la parchita para extraer su pulpa. Y de la pulpa, bueno, ahí lo vamos saborizando. ¿Y hierves la parchita? Sí, correcto. Ok. Es concentrar los sabores. Ok, luego sacas la pulpa y con ello preparas el aderezo. Sí, correcto, solamente para cocer los sabores de la parchita. O sea, es algo muy sencillo. Sí, correcto. Ajá, y tiene también esto rojito, ¿qué es? Que viene siendo un chumina y dulce, el cual se cocina con vinagre y azúcar o stevia, lo que tengamos que hacer dulzante, pero increíblemente más natural, o miel. Claro. Lo cortamos de las líneas coronadas, que es en lados muy pequeños, y lo cocinamos rompiendo el borde a baja temperatura. Y la colocas de adorno a un mezclón de lechugos. Correcto. Un plato delicioso, como yo digo, balanceado, balanceado. Te diviertes y al mismo tiempo te nutres como eso. El salmón, una excelente proteína con ácidos grasos muy apropiados para nuestra salud cardiovascular. El queso de cabra se considera uno de los más saludables, además que la cantidad es tan moderada que me parece perfecto. Tienes mucho color y fitonutrientes con el ají, tienes el mezclón de lechugas y tienes azúcares que hacen las veces el carbohidrato que se obtienen a través del aderezo de parchita. Correcto. De todo un poquito. Ahora, en función de esto, ¿cómo definirías la oferta gastronómica del restaurante Jumbrut? La oferta gastronómica es una cocina de autor porque son cosas distintas a lo que se ve normalmente, pero sin perder lo que es la esencia de la cocina venezolana, esa cocina mantuana, realizamos el ají dulce, realizamos el licor de anís, correcto, que el licor de anís es muy propio. Nuestro sabor. Y los ingredientes de nuestros de nuestro país, Venezuela. Bueno, te felicito Alejandro porque de verdad que es muy original la propuesta. Ya nos hemos paseado por distintos platos y así pues queda confirmado. Ustedes saben lo que siempre recomendamos aquí, ¿no? A pensar muy bien y a escoger muy bien lo que va a comer, tanto en casa como fuera de casa. Aprenda a preparar platillos así, saludables, pero al mismo tiempo divertidos para su paladar porque la emisión también cuenta. Cuando hablamos de calidad de vida y bienestar, somos 70% lo que comemos, 30% lo que nos ejercitamos. Así que depende de nuestra conciencia. Vivir más años de una mejor manera. ¡Gracias! ¡Gracias!